Iniciemos este instante encomendándonos a María Santísima la Inmaculada Concepción. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto. A las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Domingo 11 del Tiempo Ordinario En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 36 al 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, Y llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a la tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resaltemos el primer versículo. Jesús se compadece al ver la multitud, porque están extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. A la luz de este primer versículo, meditemos cómo nos ve Dios, cómo ve Dios nuestra familia, cómo ve Dios nuestro trabajo, cómo ve Dios las generaciones, cómo ve Dios el mundo, cómo ve Dios nuestros corazones, cómo ve Dios la historia de la humanidad. Y al verla, podemos entender que Jesús se compadece, siente dolor, siente tristeza, porque están perdiendo el rumbo. Porque muchos, dentro de esa multitud, no hemos encontrado lo que verdaderamente nos llena, nos planifica, nos salva. Encontrarnos con Jesús, pero también vemos que dentro de esta compasión de Jesús, al ver la necesidad de que haya el pastor, que esté el pastor providente, que guíe su rebaño, nos invita a la oración. Oración para pedir al Padre que envíe trabajadores a su mes. Nadie puede actuar en el nombre de Dios, proponer en el nombre de Dios, si no ha sido escogido para ello. Dios es el que llama y capacita para la evangelización. Dios es el que llama y capacita para el pastoreo. Dios es el que forma a los suyos, en este caso llama a los doce apóstoles, dentro de sus seguidores, dentro de sus discípulos, para que vayan y hagan esta misión, para que vayan y pastoreen, para que vayan y lleven el evangelio. Y lo hace a través de la oración. Jesús, contemplando a sus discípulos, les dice, rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a su mies. Es necesario, en estos tiempos, fortalecer la oración de intercesión. En la misión que me encuentro, hay una experiencia muy bonita dentro de la parroquia, y es la experiencia de compartirle un signo, el signo del cáliz, a alguna familia que voluntariamente decide, por un tiempo determinado, por una semana, orar pidiendo a Dios vocaciones santas para la iglesia. Entonces, se les entrega el cáliz, en la santa misa se les da la bendición a esta familia, y ellos en su casa, en el altar, ponen este cáliz, y empiezan a orar, pidiendo a Dios este don de los trabajadores para la mies. Es un hecho, es un signo muy bonito, y nos recuerda a todos los cristianos este mandato de Dios. Vaya, rueguen al dueño de la mies, que envíe trabajadores. Después de la oración, veremos el fruto. Muchos, dentro de la iglesia y dentro del tiempo, en la historia de la humanidad, pues han aparecido como esas luces en medio de las tinieblas, para guiar, para iluminar, para discernir, para acompañar. Esos vocacionados que tienen, son capacitados, dice el evangelio, que se les da el poder de curar, el poder para sanar, el poder para expulsar demonios. Es decir, toda la oscuridad que a nosotros, como hijos de Dios, nos está atacando, nos está desorientando, esa oscuridad se puede vencer gracias a la capacidad que tienen los escogidos de Dios, a la capacidad que tienen los que han sido llamados para una misión específica dentro de la iglesia. Ya sea el que ha sido llamado para la vocación del matrimonio, el que ha sido llamado para la vocación religiosa, sacerdotal, el que ha sido llamado a llevar una vida célibe, testimonio, en su soltería. Cada uno, en su lugar específico, o podemos resaltarlo de otra manera, el que tiene algún trabajo y que se le ha capacitado con un don específico, con un talento específico, tiene la misión de evangelizar y administrarlo bien, para que otros encuentren el camino correcto, encuentren el bien. Solo Dios suscita dentro de la iglesia estas vocaciones santas, llamadas a la santidad, para que actúen en el nombre de Jesucristo. Por el bautismo, todos los cristianos recibimos el don de el sacerdocio, recibimos el don de ser profetas, recibimos el don de ser reyes. Pero dentro de esta profecía, dentro también de este ejercicio sacerdotal, tenemos la responsabilidad de orar. Por el sacerdocio elevamos nuestra oración al Padre, orar a Dios para que envíe a sus trabajadores, para que nos cuide, para que nos encamine por el camino que lleva a la luz, a la salvación. Por la gracia también de ser profetas, estamos llamados a anunciar, a anunciar con el testimonio y la verdad de Jesucristo, para que otros encuentren la luz. Entonces, toda esa oscuridad, esa maldad, esas situaciones negativas que afectan al hombre, que afectan a la humanidad, que afectan a la creación, serán contrarrestadas con la luz de los llamados, con la luz de los escogidos, con la luz, en este caso, los apóstoles. Los llamó de uno en uno, les dio nombre, resaltó sus nombres, a unos les cambió el nombre, porque les tenía una misión específica. Proclamaron el reino de los cielos con unas instrucciones específicas. Y las instrucciones iban en orden a no quedarse en el mal por el mal, a ir a contagiar y a traer a aquellos que han sido escogidos por Dios. Todos somos escogidos por Dios, todos hemos sido llamados por Dios. Por eso, Dios no se cansa de ingeniarse estrategias, de llamar, de convocar, de capacitar a sus elegidos para que atraigan a otros hacia sí. En últimas, Dios nos quiere en su presencia. Nosotros anhelamos su presencia. Y como Él lo ve, Él ve el orden de la sociedad, Él ve el rumbo del tiempo, Él ve el rumbo de la historia de la humanidad, por eso siente compasión. En otras palabras, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, a Dios. Quedándonos en esta meditación de la oración incesante, de la capacidad que nos da Dios para poder ejercer esta misión, demos gracias por este don tan sagrado, porque Dios nos ha escogido para cosas grandes y se vale de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra miseria, para corregir y replantear la historia, para encauzar a todos los que han sido creados por Dios hacia la salvación definitiva. El lenguaje es muy claro y es el lenguaje del amor. Solo el amor contagia un corazón, solo el amor atrae un corazón. Solo el amor quita el mal, solo el amor sana los corazones, sana nuestras enfermedades. Solo el amor nos da la capacidad de también sanar nuestros ambientes. La luz de Dios disipe todas las tinieblas que hay en nuestro corazón y en nuestros ambientes. Démosle gracias a Dios por esta meditación, por este llamado que nos hace el Señor y pidámosle una vez más que Él envíe a aquellos trabajadores a su mies, pero trabajadores que sean santos como Jesucristo, nuestro Señor es santo, por gracia de Él. Amén. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. Link en la descripción del video. endedere con el Evangelio LinkedIn. Gracias por ver el video. Y en el link de este video. Gracias.